Saldrán en busca de los tres puntos. A pocas horas del duelo ante Sporting Cristal, el equipo rojinegro quedó listo y con la moral al tope para jugar de igual a igual en el Estadio San Martín de Porres, este domingo a partir de las 11 y 30 del día. El respeto de siempre, un equipo importante que también está haciendo buenos partidos, que está en una buena ubicación y es una linda oportunidad para sacarle una ventaja a ellos, ya que estamos con la misma puntuación. Es importante ganar dentro y fuera de casa, nosotros no estamos siendo fuertes del local y toca ahora robar puntos afuera. El técnico Julio Zamora está convencido de que su equipo cumplirá un buen papel y que hará prevalecer su juego ante los rimenses. No, lo vamos a plantear de la misma manera que lo venimos haciendo. Lo necesitan ellos, lo necesitamos nosotros. A lo mejor ellos tienen la obligación de ganar por ser locales, pero nosotros tenemos la obligación de ganar por ser visitantes. Pero tenemos mucho respeto con el rival, mucho respeto con su entrenador, porque es un entrenador de mucho recorrido. Mucho respeto con la institución, que es una institución muy seria. Así que de la misma manera quiero que mi equipo sea respetado. El dominó tratará de confirmar el buen momento que vienen pasando y para ello ya saben lo que tienen que hacer ante un rival como Cristal. Sí, sí, sí. Nosotros íbamos a imponer nuestro juego allá y tratar de hacer las cosas de la mejor manera. Y como te dije, nosotros queremos traernos tres puntos de allá y cueste lo que cueste.